Bueno, ya tenemos en la línea, ya recuperamos el enlace con el diputado César Cravieto Romero, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal. Señor diputado, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti, a tu auditorio. Bien, bien, chambeando como tú. Chambeando como yo, en efecto. Pues sí, no queda de otra, ¿no? Informando lo que se puede informar. Bueno, tienen hoy, tengo entendido a las 6 de la tarde, una conferencia y en la mañana tuvieron otra con respecto a la propuesta que hace Morena del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo te agradecería mucho si nos pudieras poner en contexto. ¿Esta propuesta es de Andrés Manuel López Obrador o de Morena? No, es una propuesta de Morena, que trabajó Andrés Manuel con algunos especialistas en ingenieros, urbanistas, etc., que desarrollaron la propuesta y hay una comisión de 5 compañeros, en la cual yo estoy incluido, que tenemos la responsabilidad de darle discusión a esta propuesta y platicarla con autoridades, con especialistas y con la población en general. Se comenta en los corridillos y se dice que la propuesta está presentada, pero que no tiene el aval de especialistas en aeronáutica y de ingenieros y técnicos especializados, ambientalistas y sobre todo en la función del clima. ¿Qué nos dices de esto? Bueno, es una propuesta que ponemos en la mesa, que obviamente nosotros estamos abiertos a que se discuta, se mejore, se pueden hacer modificaciones y obviamente no tiene, digamos, los estudios que son caísimos, que cuestan varias decenas, doscientos de millones de pesos. Sí, ya escuchábamos que el de la Ciudad de México costó, ¿qué? 400 millones de pesos. Imagínate, nosotros no tenemos para invertir esas cantidades, ya en los estudios, digamos, más especializados sobre algunas situaciones técnicas. Pero sí tenemos la asesoría de muchos especialistas que nos dicen que sí es un proyecto viable, que es un proyecto viable en términos de que se puedan mantener los dos aeropuertos, que es viable en términos de las distancias que hay entre los aeropuertos y sobre todo que es mucho más razonable en términos económicos que el aeropuerto que está planteando el gobierno general. ¿Cuánto vendría costando la propuesta que hace Morena? Ya sabemos que el aeropuerto, el nuevo aeropuerto para la Ciudad de México podría costar en el orden de 169 mil millones de pesos. ¿Cuánto vendría costando más o menos en la propuesta que ustedes hacen y de dónde sacan esos números? Bueno, nuestra propuesta estaría alrededor de los 69 mil millones de pesos, o sea, 100 mil millones de pesos menos que el proyecto del gobierno federal. Y eso que lo hicimos con, digamos, con la tabla de costos que hicieron ellos. Ahora nos metimos a ver si los costos de obra, de construcción, estaban elevados. Sobre esos mismos números nosotros trabajamos y nos dio 100 mil millones de pesos menos. Lo cual, pues no es cualquier cantidad de dinero. Este país está viviendo una crisis. A este país, en el presupuesto 2016, se le van a hacer recortes importantes a distintos rubros del gasto público y nos vienen con que tienen que hacer un proyecto de casi 170 mil millones de pesos. Te quiero decir a ti y a tu auditorio que otros especialistas nos han dicho que sería el aeropuerto más caro que se hace en la historia de la humanidad. Sería el aeropuerto más caro. Entonces, imagínate que no se escuche con sensatez la propuesta de Morena. Habría que revisarla y analizarla a fondo, ¿no? Para ver si realmente hay ahorros de ese tamaño. Yo no veo por qué la autoridad no tomara esta decisión. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México, como está en la actualidad, tiene dos pistas. Pero realmente funciona de manera alterna las dos pistas, que se convierten en una sola pista. Yo veo aquí en el folletito o en el volante que han estado distribuyendo ustedes, que proponen para los aeropuertos, tanto el de Santa Lucía como el de la Ciudad de México, dotarlos de cinco pistas. ¿Cómo le harían? Exactamente, mira. O sea, la propuesta es que el aeropuerto actual internacional de la Ciudad de México no se cierre. Y que se construya en donde hoy es la base militar de Santa Lucía, que se respete la pista militar y que ahí se construyan dos pistas comerciales más para tener cinco pistas, cuatro comerciales y una militar. En el proyecto del gobierno se tiraría el aeropuerto actual Benito Juárez, se tiraría el de Santa Lucía y se haría un aeropuerto nuevo en Texcoco que inicialmente para el 2020 tendría tres pistas, una militar y dos comerciales. O sea, que el proyecto del gobierno federal prácticamente dejaría el mismo número de pistas que actualmente existen en uso, claro, con la diferencia de que esas dos pistas comerciales sí pudieran, digamos, trabajar de manera independiente y no como el de ahorita. O sea, tendría un logro, digamos, menor, porque sí tendríamos dos pistas que podrían trabajar paralelamente. Pero en el proyecto nuestro, en el 2018, o sea, dos años antes, estarían listas.